Y hasta el momento estamos recibiendo mucho material, mucho papel, plástico y cartón, que era en principio la convocatoria apuntaba a eso. Un espacio que se gesta en forma conjunta entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Capital, con la adhesión de algunos municipios del interior que están replicando también la actividad. Un poco el objetivo es convocar a la ciudadanía a que se sume en este cambio cultural que promovemos del Ministerio de Ambiente, desde la política de gestión que lleva adelante el gobierno de la provincia, para empezar de a poco a incorporar nuevas prácticas, nuevos hábitos que sean más sustentables en relación con los residuos, pensando un poco en el proyecto Girsu de la provincia, cuya primera etapa y segunda etapa en el marco del financiamiento del BID ya está concluyendo. Y para llegar al funcionamiento del centro ambiental, al primer centro ambiental de la provincia, en los próximos meses necesitamos que la sociedad empiece a incorporar el hábito de la separación, la clasificación, la valorización. Nosotros estamos muy satisfechos porque la comunidad, si bien es cierto, en el reciclatón de fin de año se suma más, hay mucha gente que está trayendo materiales, mucho plástico, papel y cartón, en buenas condiciones, limpios y secos. Y este material que están trayendo, es importante que se sepa que no va a ir a parar los centros de disposición final. De esta manera estamos contribuyendo al saneamiento de los basurales, al cuidado ambiental. Y estamos también colaborando en términos sociales con los recuperadores informales de los basurales, porque están destinados a ellos los materiales. Ellos lo van a venir, lo van a retirar, lo van a vender a un reciclador. El reciclador lo va a reaprovechar a través de un procesamiento específico y lo va a reinsertar en el circuito económico productivo a través de nuevos aprovechamientos. Entonces, el circuito, el círculo se cierra, cuidamos el ambiente, ayudamos socialmente a los recuperadores. Trabajamos un poco más de un reciclador.